He aquí el Benja dando la vida por llegar a algún sitio Algún sitio que no esté lejos Pero va a tener que rescatar Ya te digo Dios, la Benja Que no, que es para allá la playa Miren dónde está la playa No voy más atrás, David No voy más atrás Te voy más atrás Saluda a Benja, ¿a quién quieres saludar? Guau, estoy reventado, más ¿Ya? No voy más atrás